Música Pues soy muy bien acompañada por el gobernador Héctor Astudillo, nuestro anfitrión. Muchas gracias, pues ha salido todo muy bien, va caminando maravillosamente, es muy importante la actividad turística, es muy buena, muy noble, la ha dado y le está dando muy bien al país, fuerza económica. ¡Que viva México! Y también estamos hablando de una gran inversión que se ha hecho últimamente en su administración. Hay una gran inversión en el aspecto inmobiliario, hay una gran cantidad de edificios, de departamentos. Está siendo una nueva terminal con una inversión de cerca de 600 millones de pesos, que esperamos tenerlo listo en diciembre. Va a quedar muy bonito el aeropuerto con su nueva terminal. Tiene que incrementarse los números de vuelos y consecuentemente que aumente el número de turistas. El turismo mayoritariamente es nacional. Tenemos la Ciudad de México muy cerca, a tres horas y media. El segundo piso para salir de la ciudad y también el paso express por Cuernavaca. Todo esto hace que Acapulco esté más cerca y, por supuesto, más atractivo. Por último, díganos, gobernador, de la derrama económica que esperan recibir después de este tianguis turístico. Mira, es buena. Nosotros calculamos que debe andar sobre 250 millones de pesos, pero también el beneficio mediático de todo lo que se ha hablado de Acapulco en los últimos tres días. Maravilloso. Muchas gracias, gobernador. Gracias, gracias por estar en Acapulco. Gracias.